Ingresa a www.redvolucion.gov.co Únete a la Redvolución Buenas noches, mi nombre es Mayra Alejandra Terán Rojas Soy de la institución educativa San José del grado de Sinován El proceso que vamos a realizar con mi madre es crear una cuenta en Jornal Buenas noches, mi nombre es Nora Rojas, madre de Mayra Alejandra Terán Rojas Quien fue la niña que me enseñó a abrir mi cuenta en las redes sociales Creando mi propio correo electrónico ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!